Buenos días Rocío, muy bien, gracias por el espacio que siempre nos dan para compartir nuestro estudio, los resultados del último estudio que realizamos sobre la realidad de nuestro país, la contingencia, así que un gusto conversar nuevamente con ustedes. Y hemos, rápidamente, cómo ha sido esto del estudio que han realizado en virtud de cómo se ha comportado la comunidad en las últimas semanas y, por supuesto, todo esto relacionado con el movimiento país. El estudio que nosotros realizamos, lo realizamos en la segunda semana de movilizaciones, de manifestaciones. Para nosotros era súper importante conocer la percepción, la visión que estaban teniendo los talquinos sobre todo lo que estaba ocurriendo en el país, ya que a nivel nacional se habían realizado algunos estudios, pero habían sido algunos un poco cuestionados, su metodología, su validez. Entonces, para nosotros era importante levantar información a nivel local, desde Talca, conociendo la opinión de los talquinos y talquinas. Y pasando un poco a los resultados ya más importantes, se ve que mayoritariamente la población talquina está a favor de las manifestaciones, está de acuerdo con las demandas que se están levantando desde la ciudadanía. Cerca de un 94% está de acuerdo con estas manifestaciones. Un porcentaje bastante alto de la población talquina está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Bueno, estar de acuerdo, bueno, también saludarte, por supuesto, buenos días, y abordar directamente el tema de estas manifestaciones. No solamente el estar de acuerdo, no, sino las maneras de manifestarse, el descontento en la población, más que todo haciendo referencia precisamente a Talca. Dentro de estos resultados y las respuestas que pudieron obtener, ¿qué destaca? Mira, en primer lugar, es importante destacar que los talquinos y talquinas participantes de este estudio destacan que las principales causas de las manifestaciones son las bajas pensiones, niveles de desigualdad, el alto costo de la vida y también los bajos ingresos. Se puede ver que son mayoritariamente causas que afectan, de alguna u otra manera, directamente el bolsillo de la ciudadanía, afecta directamente la vida cotidiana. Y en este sentido, nosotros como sociólogos vemos que existe una cierta desnaturalización de lo que está ocurriendo. Las personas están viendo que no es normal que ellos tengan bajo ingreso, que no es normal que tengan bajas pensiones, entonces existe un descontento generalizado que se refleja en las manifestaciones que están ocurriendo. En el sentido de la forma de manifestarse, vemos que del 94% que está de acuerdo, solo el 69% se ha manifestado de alguna u otra forma. Es decir, hay un porcentaje que si bien está de acuerdo, prefiere no manifestarse o no ha encontrado la forma de manifestarse aún. De acuerdo a las formas que los talquinos y talquinas han encontrado para manifestarse, se encuentran principalmente las formas más tradicionales de manifestación, como lo puede ser el asistir a marchas o también el realizar el tradicional cacerolazo, ya sea desde sus casas o dentro de su barrio más cercano. Pero también es súper importante un dato que encontramos, que existe la manifestación a través de redes sociales, a través de manifestar una opinión en redes sociales o también compartiendo información, compartiendo alguna foto, algún video o también alguna denuncia. Se ha dado mucho durante estos días que las redes sociales se han utilizado para realizar denuncias sobre abuso policial o sobre actos delictuales. Entonces vemos que las redes sociales están tomando un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, como puede ser la forma de manifestarse también. Bueno, te saludo, Álvaro, desde el matinal. Bueno, este no es el primer estudio que ustedes realizan. Quizás es el primero en términos también de tomarle el pulso a la coyuntura. Lo que está sucediendo también en la propia región del Maule, pero también han hecho distintos otros tipos de estudios. Es más, estábamos recién citando lo que pasaba también en términos de redes sociales. Ustedes también dentro de los estudios han hecho también en cómo el maulino utiliza las redes sociales. Pero, ¿cómo se construye? Para que le contemos a la gente, bueno, ustedes tienen una metodología, ustedes tienen una forma de llegar a estos datos, pero contémosle a la gente, ¿cómo se construye este tipo de consultas? ¿Salen a la calle? ¿Le preguntan a la primera persona que ven? ¿Cómo se construye un poco también el tema de la encuesta para quienes quizás no están habituados a conocer detalles y de cómo se va formando una opinión al respecto del trabajo que ustedes realizan? Bueno, te agradezco la pregunta, Álvaro, porque para nosotros es súper importante aclarar la metodología y aclarar que estos estudios se realizan asegurando todos los criterios éticos y metodológicos para llevarlo a cabo. Nosotros utilizamos una metodología en base a un muestreo por cuotas de sexo y edad. Es decir, nosotros tomamos los datos que hay en la ciudad de Talca, del INE, del último censo, y vemos cuál es la proporción tanto de hombres y mujeres y también la proporción de los grupos etarios que hay en nuestra ciudad. En este sentido, cuando nosotros vamos a encuestar, encuestamos cierta cantidad de hombres, cierta cantidad de mujeres, cierta cantidad de personas de una edad, cierta cantidad de personas de otra edad. Esto para buscar una cierta representación de la población talquina que se refleje en la opinión que sale a la luz a través de este estudio. En este sentido, es que nosotros vamos a distintos puntos céntricos de la ciudad de Talca y encuestamos a las personas que transitan por ahí. Como mencionaba anteriormente, hay una cierta cuota de hombres, una cierta cuota de mujeres y también de distintos grupos etarios, por lo que al comenzar la encuesta, se pregunta si esta persona cumple con esas características. Es por eso que no se encuesta a cualquier persona, porque se requiere cumplir con estas cuotas para validar la metodología utilizada en el estudio. Me imagino que, bueno, más allá de la opinión que entregue cada encuestado y del resultado también que arroje la encuesta, creo que es importante un poco también conocer lo que pasa desde las regiones hacia también lo que pasa en nuestro país, porque habitualmente estábamos acostumbrados a que las encuestas vinieran principalmente de las grandes urbes. Santiago, por lo generalmente, siempre levantaba una encuesta. Bueno, se entiende que hay más universidades, más centros de estudio, pero lo bueno es que un tiempo de esta parte efectivamente se están cotejando datos desde la región. ¿Qué tan importante es eso? Yo sé que desde el punto de vista comunicacional es muy importante, pero ¿qué tan importante un poco también el dato duro para efectivamente trabajar esa información en la propia región? Claro, como comentaba anteriormente, para nosotros era súper importante el contrastar la información que pudiéramos levantar desde la ciudad de Talca con la información que había salido a nivel nacional. En este sentido, la información parece ser muy similar, las demandas parecen ser muy similares de lo que ocurre a Cantalca, de lo que ocurre en Santiago o en otras ciudades de nuestro país. Pero siempre es importante levantar información a nivel local porque pueden existir estas similitudes, pero también hay muchos matices de lo que ocurre en las distintas regiones de nuestro país. Y esto es muy importante, ya que de esta manera, teniendo esta información, se pueden pensar en posibles soluciones, en forma de abordar las demandas que está levantando la ciudadanía. Es importante también recordar que estamos cercanos a próximas elecciones. Entonces, todo lo que está pasando, claramente va a cambiar este panorama, va a cambiar el escenario electoral, va a cambiar las demandas que tienen las personas, la forma de relacionarse con los políticos, los posibles candidatos. Entonces, levantar esta información siempre es importante para buscar posibles soluciones, posibles formas de abordar lo que está pidiendo la ciudadanía. Y bueno, es importante analizar a la sociedad constantemente, esto va a quedar sin duda marcado en nuestra historia como país. Y como sociólogo también, ¿qué recomendación se da en general para lo que está pasando? Me refiero a este análisis, ¿qué se puede sacar el limpio de él? ¿Qué conclusiones deja para ustedes? No sé si alguien, alguna entidad de gobierno, alguna institución les ha solicitado también un muestreo de estos datos. En relación a tu última pregunta, ninguna entidad no ha pedido alguna información, pero para nosotros es importante que este estudio, por ejemplo, y los estudios anteriores, queden a la disposición de quien quiera utilizar la información. En relación a tu primera pregunta, como comentaba anteriormente, es un fenómeno que se puede leer desde una forma de que las personas están viendo que lo que pasa en sus vidas cotidianas no es algo, entre comillas, natural, que tiene factores sociales, que tiene factores culturales y que pueden ser cambiados. Como mencionaba anteriormente, las principales causas son causas que afectan directamente el bolsillo de las personas, pero también se ven algunas causas que son de alguna manera más globales, que, por ejemplo, el tema de la desigualdad. Ven que no es normal que las personas trabajen tantas horas y no se vea reflejado en su vida cotidiana, pero que otros sí tengan mayores ingresos, por ejemplo. O también es importante destacar que un porcentaje importante de la población quiere cambios profundos. En este sentido, la demanda por una nueva constitución es una demanda importante. En este sentido, es que vemos un cierto descontento que se refleja en cosas más cotidianas de la vida de las personas, pero también en cambios profundos que requieren, como el cambio de la constitución. Y todo esto se ve reflejado en un descontento, en manifestaciones tanto pacíficas como más violentas, pero todas responden a un mismo fenómeno, que es el descontento generalizado de la población chilena. Durante estos días se ha hablado mucho de este sector de la sociedad más marginado. Hemos escuchado repetidamente la palabra lumpen, por ejemplo, pero no podemos desconocer que estas manifestaciones también son una respuesta al descontento, son una respuesta al mismo sistema y no podemos desconocer eso tampoco. Hay que hacerse de alguna manera responsable de todo lo que... a las consecuencias que ha traído el sistema a nuestro país y hay que buscar las formas de responder de buena manera, tratando de dar cabida a todas las opiniones que existen. Muchas gracias por entregarnos esta información que sabemos podemos conseguir a través de las plataformas consiguiendo o buscando, perdón, contextos. Las personas pueden encontrar los datos referentes a esta encuesta y muchas otras en las que ustedes siempre están trabajando. Siempre es bueno analizarlo y también poner a disposición este tipo de trabajos que se realizan para aquellos que deseen ampliar el dato y conocer un poco de la realidad en distintos aspectos y por supuesto en el contexto en el que ahora vivimos en el país. Muchas gracias Miguel por acompañarnos y estaremos a la espera y también atentos a próximas encuestas que se realicen para analizarlas juntos en el matinal de Enfoque AM. Cuídate mucho. Muchas gracias por el espacio para compartir estos resultados e invitamos también a quienes nos escuchan que puedan revisar este estudio en la página contextos.talca.cl y también los estudios que hemos realizado anteriormente. Muchas gracias. Perfecto.